El tema de hoy, fotosíntesis. Fotosíntesis. Es un proceso químico usado por las plantas mediante el cual produce energía química a partir de la energía solar. Gracias a la energía del sol, las plantas convierten el agua del suelo y el dióxido de carbono que se encuentra en el aire en glucosa. Imagina que es una fábrica donde con estos dos ingredientes va a crear glucosa, que viene siendo energía. La fotosíntesis es el proceso químico más importante del planeta, ya que mediante este se sintetizan sustancias orgánicas a partir de la energía solar. En la fotosíntesis participan todos los organismos que tienen clorofila, como las plantas, las algas y algunas bacterias. También es muy importante destacar que mediante este proceso, las plantas producen su propio alimento, lo que las hace ser organismos autótrofos. Y todo este proceso fotosintético se divide en dos fases, la fase luminosa y la fase oscura. Pero hoy vamos a hablar de la fase oscura. Así es que, ¡comenzamos! Son los años 40. El término de la Segunda Guerra Mundial llegó y los países participantes y afectados intentaban recuperarse. Pero mientras esto sucedía, en la Universidad de California comenzaban las investigaciones de isótopos radioactivos del carbono 14. Así es que vamos a recibir con un fuerte aplauso al señor fotosíntesis, a quien le vamos a dedicar este pequeño video. Él es Melvin Calvin y gracias a él nos preguntan sobre la fase oscura de la fotosíntesis en los exámenes. Aunque ya se tenían conocimientos acerca de la fotosíntesis, realmente no se sabía a ciencia cierta los pasos que seguía el dióxido de carbono para transformarlos o convertirlos a glucosa. Calvin quería saberlo, lo que le regaló un premio Nobel en química. Y por supuesto, el nombre del ciclo de Calvin, que también es conocido como ciclo de Calvin Benson, porque por ahí hay un tal Benson, o ciclo de la fijación del carbono de la fotosíntesis. El ciclo de Calvin consiste en una serie de procesos bioquímicos, y todos estos se van a realizar en el estroma de los cloroplastos. Así es que nuevamente te presento al cloroplasto. Estos son los tilacoides donde ocurre la fase luminosa de la fotosíntesis, pero en esta ocasión vamos a trabajar en el estroma, donde ocurre la magia del ciclo de Calvin. Tres aspectos importantes van a suceder durante la fase oscura de la fotosíntesis. La primera es que se va a fijar el dióxido de carbono que existe en el medio ambiente, para transformarlo en una molécula orgánica llamada glucosa. La segunda es que va a utilizar las moléculas que obtuvimos en la fase luminosa, así es que si no has visto ese video, te lo dejo en la parte de arriba para que le eches un vistazo. Y por último, aunque se llama fase oscura, realmente no es necesario que ocurra durante la noche. En resumen, se le llama fase oscura porque no requiere de la luz solar o de los fotones. Este ciclo se va a dividir en tres etapas. Etapa 1, fijación. Etapa 2, de reducción. Y etapa 3, de regeneración. Antes de comenzar, te quiero presentar al triángulo, que aquí se llama glicerato. También te presento al pentágono, que aquí se llama ribulosa. Y este es el hexágono, que se llama exosa. Espero te los hayas aprendido. Glicerato, ribulosa, exosa. Glicerato, ribulosa y exosa. Muy bien, pon mucha atención. Vamos a traer nuevamente a la ribulosa. Cada esquina de cada figura geométrica representa una molécula de carbono. Y siempre se van a numerar en este orden. 1, 2, 3, 4 y 5. También lo puedes llegar a visualizar de esta manera. Ahora, si le sumamos un carbono, se convertiría en una exosa. Pero si esa exosa la dividimos en dos, tenemos dos gliceratos. Ahora te voy a presentar una nueva molécula que se llama fósforo. Pero cuando lo veas en conjunto, se va a llamar fosfato. Ahora, si juntamos al fosfato con el glicerato, y como el fósforo se encuentra en el carbono número 2, va a recibir el nombre de fosfoglicerato 2, o glicerato 2-fosfato. Espero me hayas entendido. Este es un pequeño repaso de química del carbono para que puedas entender este ciclo. Vamos a suponer que ahora no solo tienes un fosfato, sino ahora tienes dos. Entonces, como tienes dos, va a recibir el nombre de difosfato. Por ejemplo, en el primero que es glicerato, ahora sería glicerato 2 y 3-difosfato. Y así sucesivamente con todos los demás. Ahora quiero presentarte a la adenina. Pero cuando está dentro de un círculo, va a tomar el nombre de adenosina. Y si a esto le sumamos 3 fosfatos, se va a llamar adenosintrifosfato, o trifosfato de adenosina, más conocido como ATP. Y ahora si le quitamos un fosfato, se va a llamar ADP. Y por último quiero presentarte a Rubisco, que es esta cosa horripilante. Pero vamos a presentártelo de esta manera. En realidad Rubisco es una enzima, y su trabajo es como el de un policía, ya que tiene que buscar a los malos CO2 y quitarles el carbono. Excelente, creo que ahora tienes el conocimiento necesario para acompañarme a ver esta triste historia. Había una vez en un lugar muy lejano llamado Estroma, una ribulosa sin confosfato, que realmente no se aceptaba a sí misma. No le importaba absolutamente nada con tal de obtener lo que quería. Una noche tranquila, se encontró al ATP, y sin importarle le arrebató un fosfato, transformándolo en un ADP y quedándose muy muy triste. La ribulosa 5-fosfato ahora tenía un fosfato extra, así es que lo puso en la posición número 1, convirtiéndola en una ribulosa 1-5-difosfato. Ahora caminaba presumiendo todo lo que poseía, hasta que de repente apareció un CO2 malo. Pero eso no importó, porque la policía llegó de inmediato, así es, Rubisco llegó y le quitó un carbono. Y como es la buena onda y pensaba que ese carbono le pertenecía a la ribulosa, se la entregó. Y con esto se transformó en una bella y hermosa exosa 1-6-difosfato. Esta exosa se hizo presumida, arrogante e inestable, así es que le rompieron su mandarina en gajos, perdón, en dos partes, convirtiéndose en dos gliceratos con un fosfato en la tercera posición, convirtiéndolos en glicerato 3-fosfato. Estos dos gliceratos 3-fosfato seguían siendo medio mañosos y caminando se encontraron a dos ATPs. Así es que sin importarles, nuevamente le robaron un fosfato y estos dos ATPs se transformaron en dos ADPs. Y también se quedaron tristes. Y los gliceratos ahora se transformaron en glicerato 1-3-difosfato. Todo esto no le gustó a la comunidad vecina, llamada NAPCH, que vienen de la fotosíntesis luminosa, así es que comenzaron a aventarles electrones y protones a estos dos gliceratos. Al quedarse sin hidrógenos, no tuvieron más opción que cambiarle el nombre a su comunidad a NAPCH. Por otra parte, los gliceratos 1-3-difosfato, después de la paliza que les dieron, perdieron cada uno un fosfato. A esta parte se le llama reducción. Los gliceratos 3-fosfato comenzaron a ser perseguidos por todas partes, así es que decidieron cambiarse el nombre a gliceraldehido 3-fosfato. Esto suena como cuando te llamas José y ahora quieres que te nombren Pepe. Lo importante es que estos dos gliceraldehidos han decidido portarse bien y regenerarse, transformándose en una ribulosa 5-fosfato. Y como te darás cuenta, volvemos al inicio, porque para producir la glucosa, el ciclo de calvi necesita girar 6 veces. Toda esa glucosa las plantas la pueden transformar en fructuosa y almidón, y utilizarla como energía de reserva. Y como decimos los mexicanos, colorín colorado que este cuento se ha acabado. No olvides suscribirte y regalarme un buen like. Recuerda, sueña sueños grandes porque al que cree, todo le es posible. Me compraste con tu sangre Me escogiste, me amaste TACIA SUBTITULANCE TACIA SUBTITULANCE